Aterriza este jet porque vamos por lo alto, por un galán de galanes, ícono de la televisión colombiana. Él definitivamente con cada papel que interpreta se roba los suspiros, las miradas y los aplausos porque talento abunda en él. Y recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Juan Pablo Schuch! ¡Oh, pero mira esta belleza este muchacho! Este muchacho es como los vinos, dame el secreto, Juan Pablo. Marcelo, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, vos estás, pero como una papaya, mejor dicho, como un lulo. ¡Madurito! Es que tenemos una relación de hace mucho tiempo, por no decir de atrás. Sí, nos conocemos de atrás, nos conocemos de atrás, hay que decirlo, Juan Pablo. Ha sido un trotamundo, un viajero. ¿Qué estás haciendo en Viesca, al norte de España, ya en la frontera con Francia? ¿Por qué escogiste este rinconcito en este momento de tu vida, Juanpa? Bueno, porque justo antes de que empezara todo lo de la pandemia, a mi hija anunciaron que ya no tenían que ir al colegio, entonces inmediatamente cogimos las maletas y nos vinimos al norte de Francia, de donde la familia de mi mujer, y fue por fuerza de mujer, me insistió, vámonos, que esto se va a poner feo, yo era, no, no le creo. Pero ella sí sabía, o lo intuía, entonces nos vinimos aquí al pueblo donde es la familia, y es un pueblo precioso, en la mitad de los Pirineos, y pues aquí había una, lo hicimos porque había una casa con jardín, y era un poco más manejable, los niños, los niños son pequeños, tienen cuatro y dos años, entonces, por eso nos vinimos para acá, y la verdad que ha sido una buena decisión. Juan Pablo, te estamos viendo, te estamos analizando, y estamos disfrutando de Roberto en el General Naranjo, háblanos de este personaje, que tiene muchos matices, este narcotraficante, bueno, son muchas cosas, y muchas cualidades, y defectos que abundan en este personaje, veamos estas imágenes, y ya hablamos al respecto. Eso. Mira Pablo, yo no me meto en matrimonios ajenos, si esa vieja se quiso ir con la impiraña, allá de ellos, es un problema, no es mío, así no son las cosas, en Medellín somos una familia, y lo que le pasa a uno, le pasa a todos. ¿A vos desde cuándo te interesa el honor? Para una parte dolorosa de nuestra historia, pero bien recreada, a través de esta serie del General Naranjo. Hablando de esa experiencia, por favor. ¿Qué es lo que tenés al muchacho ese que se levantaron? Sí, bueno, otra historia que se quería contar un poco más del lado de las víctimas, o de los policías, las puertas públicas que intervino, que tuvieron dramas también muy fuertes, y creo que estaban siendo ignorados, y bueno, pues nos embarcamos en este proyecto, muy bonito, muy agradable, lo disfruté mucho, por los, como siempre, reencontrarme con, mi goza de parte, reencontrarse con viejos amigos, actores, es una alegría ir a grabar, y bueno, el personaje, sí está basado, digamos, en hechos en la vida real, no exactamente el mismo nombre, pero vemos es cuando, cuando estaba, Colombia estaba siendo víctima de, de, del cártel de Medellín, el cártel de Cali, cuando se empezó a hacer ese palme, ¿no?, cuando se empezaron a los cubatos, empezó a enloquecer, y aparecieron los cárteles de Cali, una parte bastante interesante, y bueno, pues nada, eso, un personaje, un reto, sobre todo yo quiero pedir disculpas públicas, porque, no soy bueno para los acentos, y Marcelo, debe estar, con ganas de decírmelo, decirme que, hice un acento caleño, y el mundo, me parecía, o sea, con todo respeto, no sé si sabía si era de Boyacá, o de Antioquia, pero, pido disculpas públicas, por favor. Pues no, fíjate que no lo vi tan grave, a veces se salía, una cosita que otra, pero más allá del acento, Juan Pablo, yo tuve la oportunidad, y esto quiero que lo tomen a bien, de conocer al personaje, que tú estás interpretando, lo conocí, hablé con él, y tenía unas características, un poquito diferentes, al narcotraficante clásico, era un tipo educado, era un tipo, de buenas maneras, de buenos modales, creo que marcaba una diferencia, guardando las proporciones, dentro de lo que era, el narco de esa época, y le diste ese toque, ¿no? Ese toque un poquito de, no a la guerra, no a la matanza, vamos a manejarlo de otra manera. Sí, exacto, esa era la parte, la jadecista, un tipo de, un poco más educado, sus hijos se fueron a la universidad, pretendía hacer las cosas, de una manera no tan violenta, como venía haciendo Pablo Escobar, y ese era su gran conflicto, quería que Pablo no actuara, de la manera como lo hizo, y entonces, sí, eso fue la diferenciación, entre estos dos mundos. Ay, Juan Pablo, pues está fantástico, seguimos disfrutando de esta producción, en las noches, y no podemos olvidar, muchos personajes, que nos ha regalado, a través de diferentes participaciones, vamos entonces, a iniciar con este, top 5, de producciones, de Juan Pablo Escobar, y nos trasladamos, directamente, al año 2001, recuerdas, amantes de desierto, llega Bruno, mira estas imágenes, atención, ven, madre mía, sabes, yo iba a negociar, con tu papá, para liberarte, pero, eso no va a ser posible, a mí, me han gustado, muchas mujeres, es el Johnny Depp, latinoamericano, pero con, con dengue tropical, un tono, un tono, un tono, señor, vos no estabas en esa producción, porque yo estaba, en todas las que estaba, vos siempre aprendí, por ahí, ¿no? No, en esa justamente, no estuve, estuve en otra, pero, era un tono, un tono de Telemundo, un tono de acento neutro, es otra manera de adaptar, Juan Pablo, y el actor tiene que acomodarse, a esa nueva manera, ¿no? Sí, pero mira, esto lo he dicho antes, y eso fue, ha sido muy importante, para el desarrollo, de mi carrera, es decir, entender que, esto los americanos, lo tienen más claro, yo creo que, los hispanoparlantes, no, no, no lo hemos desarrollado, bastante el tema, yo creo que ahora sí, y es que se nos entienda, a nivel, hispanoparlante, y eso, eso, cuando uno está, en una pantalla, y uno ve a dos actores, y a uno se le entiende más, que al otro, uno se queda, en la cabeza, con el que uno entendió más, y lo va, lo va a querer más, se va a meter más, en el personaje, entonces, yo creo que, esa, esa costumbre, de esa época, se me, se me fue quedando, a veces la pierdo, no lo niego, por ejemplo, cuando hago acento caleño, pero, 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 si nos hacían, pronunciar muy bien, por ejemplo, en Bogotá, no pronunciamos las de, por ejemplo, decimos, sábado, hay que decir, sábado, y las jotas, son a veces, muy suaves, a veces pensamos, que por, esos particulares hermanos, pensamos, que somos el centro del mundo, y, pues, era romper un poco, este ego, y mi parte, no. Bueno, del acento neutrito, nos vamos, con la mujer, con la que estabas, compartiendo, escena, mira, ese saludo tan especial, que llega hasta ahora. cuantos años, ¿verdad? Pero, quedan los recuerdos, ¿no? Muy bonitos, tú, con tu esencia, con tu carácter, trabajar contigo, fue un placer, yo estaba muy chiquitita, no solamente de edad, sino en experiencia actoral, y bueno, tu manera tan linda, tan especial, tan suave, tan fácil de integrarse, aprendí de ti, no creas que también me puse nerviosa, porque bueno, Juan Pablo Schuch, o sea, el actor ya reconocido, aunque yo fuese la protagonista, pero, tu parte amable, lo buen compañero, yo creo que, esa novela nos marcó mucho a todos, de alguna manera, porque hubo buenos compañeros, hubo buen éxito, bueno, ganó muchos premios, y fue una linda experiencia, gracias por compartir, que bueno, que el destino nos unió, en esta telenovela, y bueno, creo que nos quedamos con ganas, de seguir trabajando juntos, bueno, todo lo mejor, y espero que estés muy, muy feliz, hoy día, con tu vida, y con tu carrera también profesional, se te quiere, y se te recuerda muchísimo, bye. ¿Qué sonrisa, un profesionalismo, y es que iba disparada, y ahora está, no tengo la menor duda, le mando un beso, muy grande también, le deseo muchísimo, y a ella, sí que se le entiende todo, 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 ese se aprendió eso, lo tiene clarito, muy bien, cuando veíamos a esos galanes, en la siguiente producción, todos cantábamos, a grito herido, pero, ¿quiénes son esos hombres? Miremos las imágenes, llevamos un año de casados, y no me dejas ni acariciarte, saltas como si fuera a lastimarte, perdóname, es lo que siento, es la misma sensación, que tuve ese horrible día, no puedes olvidarlo, no fui uno de los miserables, que te violaron, ni lo digas, eres tú quien me lo recuerdas, cada vez que intento hacer... Hablando de éxito, mi querido Juan Pablo, tuve la culpa, en lo ocurrido, Fernando Escandón, ahora entiendo, porque el personaje de Ana, no quería acostarse conmigo, porque tenía el COVID, no, quiero mandarle un saludo, también a Ana, y sé que ha pasado momentos, muy duros, muy difíciles, con esta situación, y no se lo deseo a nadie, creo que ha sido muy valiente, inmensa y maravillosa compañera, sí, bueno, pasión de Gavilanes, a ver, realmente me abrió las puertas, nos abrió las puertas, a muchos, internacionalmente, en mi caso, cuando yo llego a España, en el 2007, no llegué con, hola, quiero trabajar, no sé si les interesa, no, ya sabían, ya sabían quién era yo, en España fue un inmensa, muy, muy grande éxito, y, y, le estoy muy agradecido, fue una novela muy sufrida, con muchos percances, estábamos al aire, al día siguiente, protagonista, su parte de la pata, el libro de Titi, los libretos salían, bueno, vos sabes, Marcelo, como era en esta época, que los libretos salían día antes, pero, pero, hasta el día de hoy, ha tenido bastante resonancia, y, bueno, los libretos de Julio de Inglaterra, a quien le agradezco muchísimo, y, bueno, sí, a RTI también. Bueno, Juan Pablo, seguimos retrocediendo este cassette, porque, tenemos que ir al 2011, con este súper personaje, y esta mega producción, ¿te acuerdas de Ernesto Gamboa? Miremos las imágenes. Nadie me da la oportunidad, de que le quiera, sé que no merezco, ni que me mires. Y yo no te estoy pidiendo, que vuelvas conmigo, yo, yo solo quiero. Aquí, hacías camino en España, en ese momento, Juan Pablo, ya te estabas enganchando, con una industria que es cerrada, pero que, te ha abierto las puertas, de alguna manera. Cielo, el proceso, es la oportunidad. A ver, yo lo llamo, como llegué ahí, es un espacio bastante increíble, porque, como digo, yo fui en el 2007, yo estuve buscando, buscando trabajo, yo pasaba hojas de vida, por internet, empezamos a, con la ayuda de Claudia Toro, y mi representante, empezamos a pasar hojas de vida, y en un momento dado, estaba buscando a un actor latino, para ser pareja de Heidi Mitchell, creo que se llama, era la esposa de Alejandro Sanz, nadie me dio la oportunidad, y entonces, me pidieron llevar el reel, a un sitio, que se, sí, a una oficina, de una productora, fui allá, cogí un bus, cogí el otro bus, me bajé, caminé, busqué la dirección, llegué con mi, mi video book, y pregunté por la persona, en la portería, y dije, por favor, estás, no muchas gracias, no, no estás, están buscando, ah bueno, pues entregale esto, y me fui, cuando estaba en la calle, me llamó el celador, y me dice, ¿quieren hablar con usted? y yo, me olvidé, era un señor, y aquí me es muy simpático, muy llamado, le envíe pasar a su oficina, me dijo, estamos buscando, me explicó el personaje, cuánto mide el tuyo, uno 78, mentira, he tenido más de 35, el personaje que necesitamos, tiene que medir, ella me dio un 85, entonces, creo que en otra ocasión, ya vengo, oye, tengo casi una cosa, me quedé, y empecé a ver los afiches, que había colgado en la oficina, y pensaba que era un director, casi muy importante, que le hacía todas las películas, Almodóvar, Salmeneva, la, bueno, Luisa Narcín, y bueno, eso fue todo, no salió, no salió el proyecto, y yo me regresé a Colombia, y tres años después, Luisa, me recomendó para un personaje, para una película, de la profesión, fui a España a hacer una película, por dos semanas, después, un actor no pudo ir a hacer otra película, que la estaban haciendo por un tiempo, entonces, me recomendaron que le hiciera, que era tres metros sobre el cielo, que era un equipo muy grande, era un personaje pequeñito, entonces, yo le dije, sí, vamos a hacerlo, y ya, entonces, ya, la productora de estas dos películas, me ofreció el barco, algo que yo jamás, yo nunca decidí, no fue como, como dicen todos los gurus del coaching, que no tiene que ponerse metas, para, yo nunca hice, nunca puse esta meta, nunca la, de hecho, yo no creo en las metas, y, entonces, fue bastante, tenía 45 años, ya había comprado un apartamento en Colombia, yo quería quedarme a vivir, montar la productora de teatro, y ya, pagar de viajar, pero, a veces, la vida es la que decide, uno no hace el que decide, desafortunadamente, para bien o para mal, entonces, así es muy cool. ¡Bravísimo! Y tenemos regalo hasta ahora, sorpresa para nuestros televidentes, atención, familia de cuatro personas, puede en este momento, recibir, en la puerta de su casa, cuatro combos de hamburguesas, de nuestros aliados, sí señor, ¿qué tienen que hacer? Poner atención, a esta recta final de la charla, con el galán de galanes, Juan Pablo Shug, y responder la trivia, de manera rápida, correcta, con el numeral, bravísimo, 2020, señorita Mazuera, adelante con ese top. Ay, me encanta que estemos así, de regalones, y esto es este festivo, como será el próximo, que es Día del Padre, bueno, muy bien, seguimos con este top, número 5, y llegamos al top, número 2, nos trasladamos al año, 2014, al laberinto de Alicia, llega Rafael Villegas, veamos las imágenes, tú eres consciente, que si te ayudo en esto, me puedo echar encima, a mi hermana y a Francisco, sí, yo sé, no me quiero bajar, Manila, si yo te conté, lo que está pasando, es para que estés atenta, no, para que te asustes, que es muy importante, que ustedes tres hablen, son las únicas personas, del colegio, que saben, lo que está pasando, estaba escondido, en un apartamento, que tiene Gregorio, en el centro, esto fue difícil, esto fue duro, fue muy sutil, Juan Pablo, no fue un estereotipo, y tuviste, nos tuvieron engañado, a los televidentes, durante mucho tiempo, en la serie, ¿cómo lo viviste, desde adentro? No, no quiero bajar, Pues, o sea, sí, es un poco, una energía, un poco, difícil de manejar, digamos, cuando son este tipo, de personajes, pero, sí, lo que pasaba, es que, primero de todo, no tuve que hacer ninguna, y lo siento, porque hay varias escuelas, del común, que dicen lo contrario, pero, en este caso, no tuve que hacer ninguna, investigación, de cómo se comporta, dónde era, de una vida real, porque, precisamente, lo que tú decías, Marcelo, no se podía notar, que, su personaje era, pero, de hecho, los, los abusadores, usualmente, no tienen, pinta de ser abusadores, usualmente, son de círculo, más cercano, inclusive, familiar, es lo que, lo que, se prendía, digamos, de alguna manera, alertar, digamos, al, al público, fue un, un proyecto, que yo disfruté muchísimo, creo que los, los guiones, están muy bien, muy bien sustentados, desde el original, que viene de Chile, y, y bueno, con un equipo de actores, maravilloso también, que disfruté mucho, su compañía, y, nada, pues, lo, 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 lo manejamos bien, lo manejamos bien. Sí, y, 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 y lo hablo como televidente, Juan Pablo, no como colega, ni como un crítico, agudo, como televidente, digo, fue tan sutil el manejo, y fue tan intrigante todo, que uno como televidente, tenía que prender el televisor, cada noche, a ver, pero, ¿cuál es? ¿Quién es? Todos parecían sospechosos, fue una serie muy bien manejada, y creo que fue un momento actoral tuyo, muy interesante, muy importante, Juanpa. Sí, sí, para mí fue, fue muy importante, y, sobre todo porque, sí, no se podía dar absolutamente ninguna, ninguna señal, y cualquier señal se, se, se rompía la historia, entonces, ni, ni con una mirada de ojo, ni con, eso, tuvimos mucho cuidado, junto con, con, con los directores, Tipe, y con, con Bambán, y, pues, esa parte era la complicada, y, y las cenas con los niños, que son, menores, ellos funcionaban también con, con un tutor al lado, todo el tiempo, para, para hacer este, o sea, no sé, para asesorarlos en lo que, en lo que estaba pasando, pero nunca, eh, digamos que se hizo muy, muy respetuoso, el tema, nunca, nunca se mostró, no se muestra nada frontalmente, no hace nada. Se tocó de manera perfecta, ese tema que es tan delicado, y este malo, de verdad, uf, estuvo fenomenal, bien acompañado como siempre, mira este mujerón, y este talentón, que llega a dejarte un saludito. Hola mi Juanpa, te mando un beso, hace tiempo no nos vemos, pero, eres un compañero, maravilloso, eres un hombre dulce, eres un, eh, hombre tierno, y, pues, nada, me encantaría volver a trabajar contigo, por lo pronto, te mando un beso a ti, a tu esposa, y a toda tu familia, hermosos, muah. ¡Qué mujerón! Marcela, la Marcela, la Marcela, la Marcela, la Marcela, la Marcela, es un, es un, un icono de Colombia para mí, es una persona maravilloso, y un alma muy grande, y, es, es mucho, es grande, es grande, es muy grande, verdad, le mando un beso también, y a su familia, a su marido, son maravillosos también, y, yo quisiera también volver a trabajar con, con Marcela, como no, me encantaría, entonces, vamos a ver que, que nos depara el futuro. Claro que sí, vamos al top número uno, este top número uno, se tejían hilos, pero, pero unos hilos, bien particulares, miremos las imágenes, Juanpa. Y yo admiro mucho, admiro mucho que ella, llegaba con los libretos estudiados, a pesar de que tenía, es decir, tenía muchas escenas, eso yo lo, lo admiro, lo respeto mucho cuando lo he nacido, y, bueno pues, hilos de sangre azul, una historia, creo que está basada en un libro, de Patricia, Patricia, no recuerdo el apellido, me disculparán, son muy malos para, para los nombres, y, un retrato de la, de la sociedad colombiana, y, un proyecto bastante interesante, porque se mostraba todo el drama, dentro de un mismo edificio, y, con diferentes estratos, y, y maneras de tratar el, el mismo problema, una cosa más colombiana. Juan Pablo, sabemos que estás en España, que, has viajado mucho, te encuentras allá, pasando esta temporada, de confinamiento, y queremos acercarte, a esos compañeros, y a esos colegas de trabajo, que te aprecian demasiado, te admiran, y te quieren dejar mensajitos también, mira quien llega. Ah, que bien, que bien. Amigos de, bravísimo, tengan ustedes muy buenos días, es un placer estar aquí, con ustedes, y compartiendo este momento, con un gran amigo, Juan Pablo Schuch, de él tengo muy buenos recuerdos, no solamente ha sido un pupino, sino un colega, y, sobre todas las cosas, ha sido una persona, muy valiosa, a nivel, personal, como, como ser humano, y también, como actor, ha desarrollado una carrera brillante, sobre todo ahora culminándola, en España. De él tengo una anécdota, muy importante, él empezó, yo estaba, en un gimnasio, y se acercó, y me dijo, quería ser actor, yo le dije, bueno, ya llegará la oportunidad, de si hay algo, le diré, yo soy deportista, me dijo, ok, se presentó el caciclo y la diosa, y, pues, se me ocurrió, este muchacho, que estaba, que es deportista, me vine muy bien para el papel, lo llamé, y así empezó. Hay una anécdota, terminando la novela, yo tenía que hacer, la última escena, en cámara lenta, quería hacer, donde ellos dos se encuentran, Liesel, y, Juan Pablo. Entonces, se separaban, los separaban, a 70 metros, y tenía que ir corriendo, uno hacia el otro, en cámara lenta, la tenía pensado, hacerla en postproducción, en edición. Entonces, me acerqué, le dije, vamos a hacer una broma, le dije a los muchachos, vamos a decirle, que el low motion se dañó. Entonces, me acerqué, y le dije, el low motion se dañó, tiene que hacerla en cámara lenta, 70 metros separados, se van acercando uno al otro, uno al otro, en cámara lenta, cuando llega, se abrazan, y se dicen, te amo. Y así lo hicieron, le dieron cámara lenta, y después, y le dieron te amo. Entonces, todo el mundo se rió, vieron qué pasó, entonces, después se erojaron un poquito, porque le habíamos dicho una broma, después se rieron con nosotros, esa fue. Juan Pablo, te mando un gran abrazo, te quiero mucho, y hasta pronto, está lloviendo, adiós. ¿Cómo era la corrida, Juan Pablo? ¿Cómo era así? Eso fue de verdad, en el parque, en Bucaramanga, nos preparó Alice Potivini, a mí, como así, a 60 metros, y me dijo, se dañó la, y hay que hacer, háganlo ustedes en cámara lenta, a 60 metros, y así. El abrazo, tal como lo decimos, o sea, no, 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 fue una, en esa época, se hacían, se hacían muchas, muchas bromas, pues, por ejemplo, no sé, Marcelo, te acordás, que cuando habían, extras, pues, eran un poco intensos, entonces, se salían, le entregaron una caja, le decían, necesito que usted, se va a encargar ahora, de la caja de sonidos, pero no la vaya a ladear, porque se salen los sonidos, ¿vale? Y se sentaban ahí, en una silla, toda la tarde. Hacían cosas así, o lavar, no me acuerdo, en fin, me hizo la broma, yo lo quiero mucho, primero, porque me, pues, me ayudó a empezar en esto, y fue un gran maestro, con Julio César Luna, es un director, muy, 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 sabe muy bien lo que quiere, y por eso, se permite ser, ser, ser estricto con la gente, y siente con la gente, y eso, eso, yo creo que, eh, me marcó, de por vida, y, me, me sembró como una, una templanza, para, para muchos trabajos, y, lo agradezco mucho. Ay, bueno, qué maravilla de anécdotas, divertido, divertido, se pasa bien en el trabajito también, bueno, como lo veníamos diciendo, tú eres un ciudadano del mundo, has sido un viajero desde siempre, llevando tu talento, en busca de nuevas oportunidades, y has conocido un montón, ahorita estás en España, viviste en Argentina, y queremos, pues, que, a través de un rapidito, que son preguntas rápidas, con respuestas cortas, pues, nos antojes a todos, a vivir nuevas experiencias, y sobre todo, anotar por ahí en una agendita, cuáles son esos planes que queremos vivir, ¿estás preparado para este rapidito? Sí. Arrancamos entonces, ¿cuál es la playa más linda que has visitado, Juan Pablo? Para mí, la isla de Santa Marta, Vaya Concha. Guau, la tenemos aquí al ladito entonces, próximo destino a visitar después del COVID, un sitio turístico para recomendar, que te haya parecido mágico. Me parece, todo lo que son las islas, las islas Baleares, obviamente, Iguiza, Menorca, y las Gran Canarias. Las Canarias tienen una cosa maravillosa, que es como, es justo la mezcla de lo latino con lo europeo, está justo en la mitad. Yo cuando estaba allá me sentía en Cali, a pesar de no tener el acento. Ese acento, ese acento lo ha marcado a Juan Pablo, a toda la vida. Juan Pablo, un plato típico que hayas probado, alrededor del mundo, y que deberíamos todos conocer y probar. Pues aquí, en una zona que está ahí, una cosa mala, chulequilla, el chal, el cordero, que es más pobrecito, y la chuleta que sale de ahí, es una cosa deliciosa. Yo no sé en Colombia, porque no, ahí son las que se come el cordero, obviamente, pero yo creo que deberíamos extenderle la costumbre, porque es una carne absolutamente deliciosa, y es muy chana. Y suavecita, sí, es una delicia. Bueno, y por último, ese país o ese destino que tienes ahí marcado, y que te falta por conocer, ¿qué es tu próximo objetivo? Pues yo creo que me gustaría ser Rusia, Moscú, San Petersburgo, toda esa zona. Hay muchos, la India, la India, quiero ir, quiero ir a Vietnam, no te podría decir uno solo, también quiero ir a Turquía. Sí, y también yo te quería decir algo, la próxima vez que te llamen, pero no un personaje de caleño, ¿me llamás? Yo te hago el coaching. Y for free, no te he cobrado nada, ¿viste? Te digo, mirá, hacerlo así, decirlo así, mirá, aquí acomodate así, dejá la sare. Juan Pablo, muy bien. Estuvo muy bien ese rapidito. Juan Pablo es un actor internacional, y justamente esta serie de la que tenemos imágenes, habla de eso, de los internacionales, miremos las imágenes, y ya nos va a contar Juan Pablo de qué se trata. ¿Quieren ser internacionales? Fauta Montalvo, ladrón internacional. El potín se reparte por partes iguales siempre. Es basado en un libro, ¿no? Conexión Bogotá, ¿cómo fue la experiencia, Juanpa? Sí, es un proyecto que sale un libro de una investigación de un periodista argentino, un tema que yo no conocía, y vos sabes que yo vivo ahí en el centro, en la Macarena, y ahora vivo en una casa en la Antigua Conquinta, y esto habla de personajes que están en el barrio Egito, en el barrio Las Cruces, que se van a robar por todo el mundo. Es un tema que yo creo que en Colombia, si no estoy mal, es muy poco conocido. Es decir, actualmente existen los internacionales, y son ladrones que se van por todo el mundo robando, y tienen una regla básica, y es utilizar el engaño, no utilizar nada. Utilizar el engaño, la pinchada de la llanta, el cambio de manetas, robar billeteras. La experiencia es maravillosa, muy bonita, poder interpretar, digamos, este personaje, y poder trabajar en Argentina, donde yo he admirado siempre como autor, la industria audiovisual, y de allá, no solo audiovisual, sino también el teatro que tiene Argentina. Entonces, para mí fue un reto, también un poco difícil, porque me estaba enfrentando a grandes disingencias. La historia, es una historia de ocho capítulos, y le metimos mucho cariño, acaban de estrenar, y pues ahí vamos. Esperamos que llegue a Colombia pronto, este tema se demora, yo no sé cómo funciona, lo pasan en el canal, después le pasan por internet, y bueno, en fin, pero yo espero que llegue pronto. Pues con ganas de que llegue rapidito, para poder disfrutar de este ladronzuelo, al que le das vida, Fausto Moldán, esta historia de la vida real, que me parece realmente muy interesante. Se nos fue el tiempo, Juan Pablo, se fue rapidísimo hablar contigo, de todo lo que te sucede, es una maravilla, tengo que confesar, que fuiste uno de mis amores platónicos, y te admiro profundamente, al lado de Alejandro Martínez, al lado tuyo, y de Marcelo Cezán, yo no sabía quién mirar en esa época, gracias, enormes a ti por tu tiempo. lo siento, lo siento, así, así, y a Marcelo, muchas gracias, como siempre, me encuentro muy, muy feliz, de estar en este, en este programa, y que le deseo mucho éxito, mucha suerte, mucho amor, y mucha salud. Te queremos Juan Pablo, un bravísimo para Juan Pablo Schultz.